Desde la Feria Internacional del Libro, le saluda Alfredo de la Fuente. Estamos aquí en este lugar de cultura, en este lugar donde la pasión por el libro cobra un dominio imperativo. Estamos con una figura que tiene mucho que ver con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones y con nuestra cultura. Estamos nada menos que junto a Don Edmundo Rivero. ¿Qué tal, Don Edmundo? ¿Cómo está usted? Muy bien, estando con ustedes, estoy muy bien. La razón por la cual Edmundo Rivero está en la Feria del Libro, amigos de Radio Nacional, es que acaba de aparecer un libro de Luis Alposta titulado justamente Todo Rivero. Y yo recién le decía a Don Lionel Edmundo Rivero que todo lo que él significa, sobre todo para los hombres de nuestra generación, para los que nos hemos criado de alguna manera en una cultura que tuvo mucho que ver con el tango, y sobre todo con el tango canción. Y su figura, inclusive, cuando apareció, tenía toda la singularidad de los cantores de su tipo. Yo creo, Edmundo, que haberle oído decir a usted que cuando usted empezó a cantar con Troilo, luego de cantar con Salgan, usted, ¿estaban de moda los tenores? Bueno, generalmente, ya venía de mucho tiempo eso de que los cantores eran todos con timbre de penores. El único varito no era Gardel. Así es que por eso es que fui tan combatido yo, que soy bajo, porque nunca se había escuchado un timbre de esta naturaleza, de bajo. Y el posta lo ha puesto muy bien en el libro que acabé de hacer, lo explica bien perfectamente todo, sin sabores, mi paso por el tango, ¿no? Dígame, Rivero, desmiéntame si no estoy muy equivocado, si estoy equivocado, pero creo haber escuchado, ¿no? En aquellos años estaba por la radio, la orquesta de Aníbal Troilo, y el locutor anunciaba a los cantores, a los vocalistas. A usted lo anunciaba, cantaba el otro vocalista y usted no cantaba. Yo creo recordar esto por la radio. ¿Alguna vez escuchó un comentario que usted tenía algunas dificultades, inclusive para que lo dejaran cantar en aquellos momentos, no es cierto? Bueno, siempre, y tengo todavía dificultades, sí. Eso es propio del ser humano, ¿no? Si no hubiera dificultades, lo importante es poder sortearlas. O sea, había una resistencia para las voces como la suya. Sí, sí, sí. Que tropezaba con, bueno, con cierta necedad de ciertos funcionarios y esas cosas, ¿no es cierto? Me retiraban un micrófono, me tiraban del saco, me hacían señas de los controles. Es gracioso. ¿Sabe qué pasa? Que eso es un poco de incultura nuestra del país, sobre todo con el respecto a la música y al canto, ¿no? Claro. Porque esos directivos, que eran directores artísticos, no tenían la menor idea de lo que era el arte. Eran más bien directores comerciales, ¿no? Se llamaban directores artísticos. Entonces, para ellos era una cosa nueva, una cosa rara. Creían que estaban enfermos, enseñaban de todo. Y hasta cuando tuve el controles, me tiraban del saco cuando estaba cantando. Lo llamaban al gordo para que me eche. Lo mismo con Salgan, nunca pudimos grabar. Grabamos después de muchos, o sea, casi después de 15 años. Entonces, pudimos recién grabar un disco porque nos echaban a los dos. Él era un poco raro, decía la orquesta, y yo era insoportable. Y una cosa rara también, que no habían escuchado nunca. Entonces, nos echaban. Nunca pudimos grabar con él. Por esa razón, nunca grabamos con el gordo. Y él tampoco, ¿no? Recién después de muchos años grabamos juntos. Claro. Digamos que su trayectoria se vio afianzada por la presencia de Pichuco, que lo impuso un poco a todo trance, ¿no es cierto? Y por la anuencia del público, ¿no? Lógicamente. En realidad, el primero fue Salgan, ¿no? Porque él creyó en mí. Trabajamos juntos mucho tiempo, tres años. Y después de ahí pasé a la orquesta de Pichuco. Claro. Cuando ya tenía más o menos un... Cierta, la gente me conocía, ¿no? Claro. Ahora después me afiancé en la orquesta de Toro con el gran prestigio del gordo. Y después su gran sensibilidad para la música, su don de gente, su caballosidad, su simpatía, su bondad. En fin, todo lo que tenía el gordo, ¿no? Creo que era un ser superior sobre la tierra. Porque él no conocía los rencores, el odio, la venganza, todas esas cosas que la gente proclive a tener, ¿no? A él le hacían daño y lo castigaba con un beso o con un abrazo, siempre. Así que es un ser muy importante para nosotros, para todos. Claro. Bueno, ¿cómo se siente siendo personaje de un libro como es Todo Rivero? El libro de Luis Alposta, don Edmundo. Bueno, eso lógicamente me enorgullece y me dan deseos de... En fin, me fortalece para seguir haciendo cosas. Y cosas que puedan interesarle como el doctor Alposta para poder hacer el libro. ¿Usted cree que toda esta labor literaria que se está realizando alrededor del tango, de estudio, de estudio retrospectivo y actual también, con respecto al tango, ¿esto beneficia al tango y a la cultura nacional? ¿Tiene repercusión? ¿Cuenta a su modo de ver con algunos excesos? ¿O realmente lo cree usted como una cosa absolutamente positiva para nuestro arte y para la cultura nacional? Bueno, todo lo que se escriba es positivo, ¿no? Pero esto se viene escribiendo desde 1880, 1890. Se viene escribiendo sobre tango y sobre gente de tango. Y creo que seguirá hace 100 años ya que estamos en eso. Se han escrito montañas de papeles en todo el mundo. Y, en fin, después de 100 años es muy difícil que muera, ¿no? ¿Qué opina del tango-canción en este momento como expresión de nuestra música popular, de nuestro arte popular, digamos? Bueno, del tango-canción está escrito, yo soy yo, en más de un millón de tangos. Entonces, lógicamente, hay todo tipo de tangos. El tango-canción también, diferentes temas. No quiero decirle su presencia hoy, en el momento actual. Así como hay gente que dice que el tango ha pasado de moda, o que no tiene vigencia y todas esas cosas, ¿no? Todo lo que sea nuestro siempre es combatido acá, ¿no? Claro, claro. Tanto lo que viene de afuera es muy aceptado, generalmente. Muy aceptable. Ahora bien, el tango, como les dije, con respecto a mí, yo he grabado 460 temas, más o menos, y tengo infinidad de tangos-canción. Cantidades enormes de tangos-canción. De todo tipo de tangos, ¿no? ¿Tiene más repercusión afuera que acá, el tango? ¿O usted cree que está muy enraizado en nosotros, aunque se lo relegue a segundos planos en ciertos momentos? Bueno, siempre pasó eso. Siempre la gente acepta ritmos nuevos, que lógicamente traen ídolos nuevos, que duran poco, sobre todo a los adolescentes, que son los que están dedicados a ellos, o dirigidos a ellos, todo ese tipo de temas. Pero el tango aguanta todos los embates del exterior y del interior del país. Tal es así que ahora en Europa hay una especie de fiebre del tango. En Alemania hay escuelas de tango, hay cantores, cancionistas. En Finlandia, en Japón, en todos los países más lejanos del mundo, el tango ya es de toda la vida, desde el año 1920, en Rusia. Yo tengo en un libro que hice ahora, que voy a lanzar el día 27, el tango en Rusia, ¿no? Del año 1918. No hay problema con el tango. O sea que está en un clima favorable en esta feria internacional del libro del autor al lector. Don Edmundo Rivero, yo lo despido con toda la emoción que puede sentir un hombre de esta ciudad que ama mucho su música y lo que usted hace. y lo felicito por todo lo que hace y por lo que estoy seguro va a seguir haciendo por nuestro arte. Bueno, eso espero con el apoyo y el cariño de gente como el doctor Ruiz Alposta que se ha animado a escribir un libro sobre mí y con el apoyo también de nuestra gente, del público tanguero que es el que me ha dado todo lo que tengo. Así es que les agradezco y les agradezco a ustedes por haberme podido comunicar con todos mis amigos. Gracias. Hasta luego, Rivero. Hasta luego. Desde Radio Nacional, junto a Edmundo Rivero, en la Feria Internacional del Libro, les habló Alfredo de la Fuente. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.